Y vemos camperas y botas entre 50 y 70 mil pesos. ¿Vos lo comprarías? Sí, pensaría, buscaría precios primero y después compraría. No. Depende de qué campera. Si es una finita, no. Pero si es una inflada, sí. Y la verdad que tengo que mirar un poco más los precios porque como somos cuatro en el grupo familiar, entonces necesitamos mirar un poquito más los precios. ¿En este momento no? No, estoy buscando ofertas justamente ahora. ¿En qué destinarías ese monto? En comida. En alimento. ¿Y en este momento a comer, a la comida? ¿Qué es el principal en este momento? Mercadería. Puedo comprar bastante. Alimentos, por ejemplo. Priorizaría eso sobre todo. Alimentos y otra cosa que me encanta, pagar mis cuentas. Hoy lo básico es la comida. Así que es a eso a lo que apuntamos. Se trata de ocupar ropa de temporadas anteriores y tratar de buscar un poquito más de precios. Porque cuando uno busca, encuentra precios más bajos.